Gracias compañeros, nos encontramos en carretera al Atlántico, kilómetro 47, jurisdicción del municipio de San Arate, en el departamento del Progreso, donde esta mañana se produjo un percance vial en el que se ven involucrados dos vehículos. Como podemos observar, un carril ha quedado obstruido con dirección hacia el norte. Según la información que tenemos de bomberos voluntarios de las 70 compañías de San Arate, de las personas fueron asistidas en el lugar y no necesitaron traslado a ningún centro asistencial, únicamente crisis nerviosa. Vamos a ver esta camioneta tipo agrícola, placas P882BXE, y el otro vehículo que se encuentra también involucrado en este percance vial, placas 487FMY. Según la información que tenemos, las personas únicamente resultaron con crisis nerviosa, a pesar del fuerte impacto que se dio acá en carretera al Atlántico, kilómetro 47, jurisdicción del municipio de San Arate, en el departamento del Progreso, un carril ha quedado obstruido con dirección al norte, por lo que brigadistas de protección vial ya se encuentran en el lugar y han habilitado y conificado esta área, para que los vehículos puedan disminuir su velocidad y evitar otro percance vial. Esto es lo que tenemos acá, en el departamento del Progreso, regresamos con ustedes. Gracias.